Hay algo que me gusta mucho y son las consolas portátiles como lo es este Nintendo Switch Incluso las más modernas como lo es el Steam Deck Pero simplemente hay algo que no es práctico para muchas personas De estar cargando pues lo que equivale chance como a un bebé recién nacido Esta cosa está enorme Y el hecho de que no puedas tener esa sensación nostálgica para jugar juego retro Bueno, no se compara Y por esa razón pedí esto que es el Miju Mini Plus Así que les voy a contar de qué trata Y por supuesto si vale la pena para ustedes o no Primero, ¿qué es el Miju Plus Mini? ¿Es ilegal utilizarlo? ¿Vende juegos piratas? ¿Qué es lo que utiliza? Bueno, eso es debatible Porque la verdad es que la emulación todavía no está completamente regulada Al menos donde yo vivo Todo esto depende en qué país se encuentren Y voy a ser completamente transparente con ustedes Cuando ustedes compran esta consola ya sea en Amazon o cualquier plataforma Ya viene con cientos de juegos precargados Depende de qué memoria hayan pedido Yo pedí la versión que tiene 128 GB Aunque es una memoria bastante básica Y ahorita vamos a hablar acerca de eso Pero si los puedes utilizar o no Pues es debatible Lo que sí les puedo decir que en teoría se puede hacer Es que tú puedes emular prácticamente cualquier juego Que hayas comprado o que tengas de manera física Eso es como donde podrías aplicar la ley de manera rigurosa Al menos aquí donde estoy No tomen mi palabra por hecho Y de nuevo depende por completo de dónde vivan Entonces mi recomendación es que si ustedes tienen sus propios ROMs Apeguense a sus reglas locales y ya los pueden utilizar Ya, con todo eso dicho No soy su papá, no les voy a decir qué hacer y qué no hacer Y vamos a hablar acerca de lo que hace esta consola De entrada se carga a través de USB-C Excelente Pequeño detalle moderno con el cual puedes tener Según esta marca hasta 7 horas de duración O incluso un poco más dependiendo del volumen Dependiendo del brillo de la pantalla Y también dependiendo incluso del juego Porque tiene distintas plataformas Las cuales ahorita vamos a mencionar La estética es muy similar a lo que encontrábamos también con un Game Boy Solamente que está mucho más reducido en cuestión de los controles ¿Es cómodo? Pues la verdad es que para sesiones largas o medias no he tenido ningún problema Y eso que mis manos son medianas De hecho, la consola está más pequeña que mis manos Y aún así no me ha incomodado Así que diría que para la mayoría de las personas Durante un par de horas como máximo No creo que vayan a tener ningún problema Ya si quieren echarse 8 seguidas en un vuelo muy largo Bueno, ahí la situación podría cambiar Detalles adicionales que la vuelven incluso una consola moderna A pesar de la estética y a pesar de que todo va enfocado a juegos retro Son que la batería es recargable por supuesto por el puerto USB-C Y no solo eso, es muy fácil de reemplazar Qué bueno que hicieron esto Aplicaron la tecnología de lo que es el Game Boy Pero te dieron un acceso muy fácil De hecho, se me acaba de mover Nunca la había movido La puedes acomodar fácilmente Y la puedes retirar fácilmente Así que, batería recargable Pero completamente reemplazable Me gusta mucho ese detalle También para juegos como lo son de Super Nintendo Incluyeron dos detalles que yo no he tenido en una consola Que esté de este tamaño y de esta forma Gatillos en la parte trasera Cuando existía el Game Boy Color La verdad es que nos hubiera encantado Y yo hubiera matado por tener gatillos como estos Simplemente para tener una experiencia más similar A lo que tenías con un control Sí, ya sé que el Game Boy Advance Sí incorporó gatillos Pero la verdad no es lo mismo Porque tienes cuatro Tienes R1, R2, L1 y L2 Todo esto por supuesto va acompañado De una pantalla retroiluminada La cual se ve bastante bien No dice en ningún lado cuántos nits Pero sí les puedo decir Que si se ponen directamente al sol Brilla bien La verdad es que pensé Que se iba a ver más opaca Pero creo que está bastante decente Si es demasiado intenso Sí no van a ver absolutamente nada También cuenta con botones físicos Para subir y bajar el volumen No es una pequeña ruedita Y por último Mi favorito Y creo que aquí Podríamos hacer un pequeño hack Porque se me hace Que esto podría ser Un excelente reproductor de música Entrada de 3.5 Ahora Sistema operativo de esta consola Bueno De entrada cuando la sacas de la caja Viene con el sistema operativo Que te ofrece Miju Está bien Se siente estable No tienes problema al utilizarlo La mayoría de los juegos Van a correr bien Pero la palabra clave Es la mayoría Ya que puedes utilizar Un sistema de emulación directo Que viene incluido Que no dice exactamente cuál es Pero al parecer Está vinculada a RetroArk Y aparte tienes acceso a RetroArk Lo cual está un poquito extraño Si no están muy familiarizados Con la parte de emulación RetroArk es como otra plataforma O otra base Para emular A través de diferentes emuladores Individuales Y tengas una mejor experiencia En teoría Pero mi experiencia Fue que de repente Jugaba el mismo juego A través de RetroArk Y se trababa Cuando intentaba guardar la partida Entonces Es mejor simplemente Meterte a games Y poderlos correr desde ahí De todas formas Les voy a decir Los emuladores Que vienen precargados No son de la mejor calidad Algunos Si se sienten inestables No tienen la mejor calidad De imagen Y si se llegan a trabar Pero antes de que se desanimen Todo esto Se puede corregir fácilmente Y ahorita les voy a decir cómo En cuanto a emuladores Viene con distintas opciones De hecho tiene 12 opciones distintas Para poder emular Les voy a hacer Completamente transparente No conozco Todas estas plataformas Para mi las más populares Son Playstation 1 Lo cual es sorprendente Traer un dispositivo De este tamaño Game Boy Advance Game Boy Color Game Boy Normal Y por supuesto Super Nintendo O incluso Famicom Muy bien Y por lo menos Son los que van más enfocados A mi infancia No viene Dreamcast No viene Playstation 2 Y tampoco viene Nintendo 64 Sé que muchos de ustedes Buscan eso Y por desgracia Con el firmware stock Que viene salido de la caja Tampoco viene El Nintendo 10 Ni 3DS Pero eso También se puede arreglar Así que Espérense tantito Bueno Entonces Después de tanto misterio ¿Cómo corriges todo esto Que me estás diciendo? Bueno Hay un sistema operativo Adicional Que no es el que viene Incluido con esta consola Que está hecho Por otro proyecto Llamado Onion OS Y Onion OS Ha ido mejorando Y se ha ido adaptando Desde la salida De estas consolas De hecho Está perfectamente Personalizado Para el MIYU Mini Y el MIYU Plus Que es este que tenemos Por aquí Y puede simular Cosas adicionales Como lo es El Nintendo 10 Esto es muy reciente De hecho Apenas salió En el 2023 En octubre De hecho Creo que fue cuando salió Exactamente Pero No lo tengo instalado Porque quería probarlo Primero con la experiencia Stock Y quiero hacer un video Adicional Enseñándoles Cómo instalarlo Y también Cuál es la diferencia Con el sistema operativo Adicional La verdad es que Todo indica Que es muy fácil Instalarlo Solamente necesitas La memoria micro SD Que viene incluida Una computadora Y acceso a la internet Por cierto Esta consola También cuenta con Wi-Fi Pero Está un poco extraño Porque con este sistema operativo No le puede sacar provecho Al Wi-Fi Pero Con Onion OS Si Así que Pareciera que le pusieron Partes Y hardware Y también compatibilidad Para que llegara Onion Y le pusiera su Onion OS Lo cual Está bastante chido Y te da ese pequeño detalle De personalización Y déjenme un comentario Si quieren ver el video De cómo instalamos Onion OS Y cómo es la experiencia Ya mejorada Con ese sistema operativo Por eso mismo Les dije que esta consola Podría ser un excelente Reproductor de audio Porque al instalarle Onion OS También hay un reproductor de audio Y quiero probar Si es compatible con FLAC Imagínense Reproductor de este tamaño Con pantalla Con el cual puedes escuchar música Y aparte jugar juegos retro No sé Para mí Un viaje largo Jugando Pokémon Con buena música Y unos Tal vez KZ Económicos Para viajar ligero Creo que suena muy bien Bueno Entonces ¿Vale la pena Este pequeño dispositivo Que se dedica a emular? ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde lo puedes encontrar? Bueno Lo puedes encontrar en Amazon Que fue donde yo lo compré También lo puedes comprar Directamente en la tienda de Miju En AliExpress Pero Por lo menos aquí a México Tarda mucho más en llegar Yo lo compré en Amazon Y me tardó Exactamente Cuatro días Y me costó Mil cuatrocientos pesos El bundle Quiere decir El paquete Que trae un estuche rígido incluido Trae un protector de pantalla Rígido incluido Un cable USB tipo C Que no necesitaba Porque tengo un montón Y la memoria de 128 GB También incluida Para que puedas meterle Pues más cosas ¿No? Pero como les dije al inicio Quería mencionarles Esa memoria de 128 GB Porque la verdad Está bastante piñata Es súper básica Y si pudiera Definitivamente Me iría mejor Por una memoria Que sea Sandisk Pero por toda la información Que estoy revisando Y checando Antes de instalar El nuevo sistema operativo De Onion OS Parece ser Que lo recomendable Para Onion OS Y el proceso De instalarlo Es una memoria De 32 GB Si dicen ¿Cómo? Entonces 32 GB No me va a caber Casi nada 32 GB En el mundo De emulación retro Especialmente Para juegos Como Game Boy Y Super Nintendo Donde solo metes ROMs Es muchísimo Les van a caber De todas formas Muchísimos juegos Así que no se preocupen De hecho Es abrumante Cuantos trae Y les puedo garantizar Que no van a jugar todos Son demasiados Y creo que la mejor experiencia Es simplemente Ir puliendo Cuáles son los que vas a utilizar Y así vas a tener Sesiones de juego Digamos Si suena raro Pero un poco más productivas Porque le vas a sacar Más provecho A lo que realmente Quieres jugar En lugar de estarte Perdiendo entre los menús Y pues estar investigando Cuál es el juego Que realmente quieres Así que por ese precio Que les mencioné De 1500 pesos Es decir Aproximadamente Entre 80 y 90 dólares En el resto del mundo Dependiendo de donde vivan ¿Vale la pena? Creo que sí Es una consola portátil La verdad es que Las emulaciones Funcionan muy bien La pantalla es de muy buena calidad Considerando el tamaño Tiene brillo La experiencia de jugar Tus juegos retro En una pantalla iluminada Es completamente distinta Y muy placentera En mi opinión No sé Cómo le hacíamos Para jugar en un Game Boy Que no tiene iluminación Y creo que de milagro No estoy ciego Así que si les interesa Comprarla Les voy a poner el link Donde la compré yo Abajo en la descripción Para que la puedan encontrar También Dependiendo de la plataforma Donde nos vean Nos pueden seguir En el canal de Telegram Y también en Instagram Porque ahí también Les pongo los links de compra Pues de todas las cosas Que revisamos por acá Y definitivamente Esto me lo va a llevar A un viaje Que tengo este mes Y que pronto También les voy a estar Compartiendo De hecho los voy a estar Guiando por Instagram Así que por esa razón No olviden seguirme por ahí Y antes de irme Chequen este video Que creo que también Les puede gustar bastante ¡Suscríbete!